buenos días como están son las 6 de la mañana y vamos a salir de Houston Texas vamos para la playa ya nos vamos a Houston vamos en la van de Jessica Mateo está dormido mi sobrina, mi sobrina y Nani aquí con mi Uber el subven del año aquí tenemos el primer pedazo que está dedicado a la primera pedazo de ti este es el segundo pedazo mi hijo no puedes quitar el segundo pedazo la primera pedazo de un pedazo el papa de la semana estamos llegando a la primera pedazza Sí, me asusté. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Chum chum. That's cute. ¡Dale, Emily! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir a una área de descanso! ¡Vámonos papi! Debería haber tenido Mateo en sus pantalones. ¡Vámonos papi! 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 ¡Ya salimos del baño! ¡No traje los pantalones! ¡No traje los pantalones! ¡Vámonos papi! ¿Te gusta ese? ¡Oh Nani se agarra una chiquita! ¡Vámonos papi! ¡Vámonos! ¿Tú es como se hace un niño? ¿Esto es un niño? ¡Sí! ¿Ya nos vamos? ¿Qué? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? ¿Te gustó? ¿Quítate los shoes? ¿Cuánta gente? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponten a la cabeza! ¡Ponten a la cabeza! ¡Vacaciones! Venimos a la playa. Una playa súper limpia, como pueden ver el agua está súper azul, y la arena es muy blanca. Y yo ando en bikini Ya corrió ¿Cuántas vueltas asiste a la playa? Cinco chulas Cinco vueltas a la playa, ¿verdad? Y José, ¿cuántas asiste? En la playa, ¿cuántas veces corriste? ¿Cuatro? ¿Tres? Cinco vueltas Cinco también, él A ver, Dino, si esas son las que utilizaste el día de hoy Yo lo voy a grabar aquí Pura sal de mar, ¿qué más? Un poquito de arena A ver, unas palabras ¿Qué se siente venir a la playa? Bien limpia el agua Cristalina Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver Si sabe o no sabe A ver, wow A ver, ¿lo puedo probar o no? A ver, a ver Como que les faltan clases, ¿no? Vamos a culpar al viento A ver, vamos a culpar al viento Mira, ahí me la están ¡Cóllale! Mira, ahí me se van a dar ya años, ¿sí? Vamos a correr Estamos en la casa Estamos en la casa Llegamos aquí al hotel Ahora vamos a ir a bajar ahorita al... No, creo que se va a ir para afuera Ahorita vamos a salir para afuera A la alberca, a la piscina que está ahí abajo No se acercan a la vez Ahora sí, vamos a ir a la alberca Aquí sí que la piscina All right Vamos a la alberca José y Emelina y Mateo ya se fueron Oh no Vamos a ir para la alberca Fuimos a la calle un rato Todo bien Ahora vamos a ir a la alberca un ratito Vamos a la alberca Oh oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a ir a comer pizza al lado, pero de aquí los mil. Con Jessica. ¿Qué? 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 Never have I ever posted a picture on social media to make another person jealous. That's you.